¿Qué pasó gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy Pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos y gracias por sintonizar un nuevo episodio acá hoy estamos con otra sección del TED server ya como están viendo tenemos una versión más prolija de cómo se va a ver el hangar ya tenemos una vista preliminar del titán que se llama Artur esta semana vamos a probar a este titán y pues ya se ve mucho mejor el hangar recuerden que hay gente que me pregunta todavía si este sexto espacio del titán va a tener un valor y supuestamente hasta el momento de hoy 12 de octubre este puesto va a ser totalmente gratuito al igual que van a regalar un titán totalmente gratis que va a ser este titán que se llama Artur lo que no sé es si va a estar equipado con armas en qué nivel lo irán a regalar etcétera esos detalles todavía no nos han dado a conocer tengo este hangar armado para probar al titán hoy vamos a a ver cómo funciona el art y también en una partida y vamos a tener una especie de barra para llenar para llenar y poder utilizar al titán en la en la batalla también tenemos pues los mismos cambios del tercer pasado acá podemos ver la información de la cuenta todos todos los que son las estadísticas el ID el nombre del piloto y más abajo podemos ver el hangar en este caso están activas tres cubiertas de hangar pero yo tengo nada más hecho un hangar para probarlo vamos a ir a una batalla y vamos a probar de qué va este titán espero que no tenga problemas con va a salir aquí fíjense aquí ya tengo una visión de cómo va a estar predeterminado esta vista previa de los robots tengo al titán pero dice que el titán en carga si esto carga acá o sea que necesito cargarlo para poder utilizarlo no lo tengo disponible fíjense titán is not bueno en español dice no está cargado cargado todavía por lo tanto se tiene que llenar una especie de vaga de energía para poder utilizarlo y si vamos a poder tener acceso a estos robots que son los que están predeterminados vamos a tratar de darle un poco de apoyo aquí al amigo fíjense acá en esta zona donde estoy marcando con el cursor es donde dice titán es la zona donde se va a cargar el titán supongo yo que se va cargando lo que no tengo claro es con qué tipo de acciones se carga pero según vi en otro vídeo es haciendo daño sanando a tus aliados por eso me coloque un el tib el robot que aquí tengo un avión vamos a ver esta avión cuando caiga no me calló y que la gasto vamos a ver coño pero quien se colocó este robot uff se fue Vamos a accionar la medicina Para sanarme Fíjense como medio 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 Se va llenando la vara de energía Del titán Pero Yo lo tengo Lo tengo Casi que vacía Vamos a ir destruyendo a alguien Me ayuda un poco más Perfecto Vamos a descargar Tengo un pequeño porcentaje Fíjense acá como se llenó un poco Es decir que hay que hacer bastante daño Para poder utilizar el titán Cosa que es positiva Desde un punto de vista es positivo Porque te va a obligar a hacer daño Vamos a hacerle daño a este Que está Ahí tenemos un poco más de energía Este que hace daño Iré hacia adelante Pero Vamos a ver No creo que me pueda hacer tanto daño Porque tengo escudo físico Perfecto Luego llenan un poco más la barra Está a la mitad Aquí viene otro Aquí viene otro Vamos a ver Exacto Voy a tratar de hacerle Daño a este que está acá Vamos a hacerle daño Una kill Una kill Una kill No fue la kill mía Pero Le fuese colocado No lo coloque El módulo de congelación Fuese sido mucho mejor Pero bueno Ahí ya tengo casi que la mitad del titán Con un solo robot Me dice esta hangar Porque creo que es un hangar competitivo No está el leash como tal El leash no está disponible En esta versión del test server Pero Creo que un bulwarp Hace un buen daño A nivel 8 Me parece que hace bastante daño Y pues mucho se colocaba En este robot Por lo que veo Que no es el más competitivo Que digamos Vamos a destruir A este amigo Y vamos a ver Si me da oportunidad De sacar Al Al titán Vamos a ver Ahí tengo Está difícil La tarea de sacar al titán No veo que todavía Nadie saque al titán Aquí tengo una muerte Vamos a ver acá Perfecto Ahí hay alguien detrás Uff Salió un amigo aquí al frente Me va a esconder No se que está pasando Me están robando Todas las kills Pero bueno No pasa nada Aquí salió Un amiguito Me va a esconder No tengo carga Ok Vamos a hacerle Lo máximo de daño Que pueda Este creo que lo perdí ya Está bastante difícil Como ustedes ven Sacar al titán No he podido Todavía cargar La vaga de energía Y por lo que veo Pues Quizás no pueda Porque los enemigos Se están quedando Sin pilotos Déjenme ver Si puedo acercarme Más Y hacer más Más daño Y poder sacar A mi amigo El titán Me coloqué El titán Que tiene Los cohetes Estos que se llaman Beta y Alpha Porque creo que Es la versión Más Más OP Que existe Y este Porque no le hago Año Quien sabe Que está pasando Porque no le hago Año Creo que Creo que es un bug Allí Creo que esto Es un bug Una especie De Por lo que entiendo Creo que está En otra dimensión Y sigue haciendo daño Hay gente Que hace hasta Trampa En el threat server O sea Eso es como caer Lo más bajito Que puedes caer Caer Super bajito Aquí alguien Ya sacó El titán Le coloqué Al área Le coloqué Estas armas De fuego Porque Creo yo Que es la mejor Forma de Enfrentarse A un titán Ya casi Que puedo sacar El titán Pero no he podido Creo que voy a sacar El laoyun A ver Y me voy a ir Hacia allá Volando Ya se va a acabar La batalla Pero Puedo Destruir A este titán Para poder sacar Uy Ya casi 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 Que puedo sacar Al titán Bien Me ve Creo que si Destruyo Este titán Uy Que me está Dispando Creo que si Destruyo Este titán Adiós Puedo Sacar Mi versión Vamos a ver Que no me destruya 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 Perfecto Esto debe Debe ser Algún tipo De bug Que hay En el juego O O Están utilizando Algún tipo De hack O no sé Pero eso No es Normal Que esté Por allá En el quinto Atravesando Paredes Vamos a ver Si puedo Estoy caminando Para no gastar La habilidad Y tener que Esperar Tanto tiempo Luego Ya me voy a lanzar A la batalla Vamos a ver Vamos a ver Destruyo Destruyo Creo que ya puedo Sacar el titán Y este aquí Sigue Sigue ahí Yo voy a cambiar Y voy a cambiar El robot Lo voy a sacar Y voy a sacar El titán Fíjense Aquí tengo El titán De esa forma Es que va A funcionar El juego Tienes que llenar Eso Esa barrita De energía Para que luego Que se llene Puedas utilizar El titán En el tercer Me llevó El uso De dos robots Tres robots Como quien dice El Aoyun El Ares Y cuál fue El primero que utilicé Se me olvidó Bueno Vamos a ver Este robot Es el que está Con el Con el bug O con el O con una trampita Esta De algún hack Creo que es un Es un fallo Del juego Me parece Si sabes Si sabes Qué le pasa A ese phantom Lo puedes dejar En la caja En los comentarios Para que me dejes Tu opinión allí Y saber Qué es lo que está pasando Si es un bug O es algo Que está sucediendo También en el En el servidor Yo primera vez Que lo veo realmente Bueno gente Estamos acá En otra partidita Estamos en Test server todavía Con el tema De los titanes Como les había dicho En el video Pasado No puedes seleccionar Al titán Al inicio Te dice que El titán No está cargado Todavía Pero si puedes Seleccionar Cualquiera de los robots Que tengas En las cubiertas De tu hangar Yo voy a comenzar Con el Bulbar Creo que es El robot Que menos Problemas Presenta De caminar De este hangar Y voy a Voy a intentar Con el Mercury A ver qué tal Me va caminando Bueno aquí En este mapa Veo que Tengo mejor Movilidad Si vieron El video anterior No podía Caminar En Yaman Town Que dan un total caos Vamos a decir Podemos hacerle daño A este amiguito Yo utilicé Como esto es gratis Aquí Utilizó Bastante Casi no le hice daño Con Mi Con mi Mi explosión Porque sería No sé No lo puede eliminar Por el lag Mi amigo El lag El fiel Acompañante Inclusive En Tetserver Hay bastante lag Vamos a Tratar de Hacer daño Porque Lo que nos interesa Es hacer daño No sé si recibir daño Se ayuda a sacar El titán Lo dudo mucho Se fue No salto Porque Quiero Se lo llevó No voy hacia adelante Porque si no Me van a destruir Como un tonto Y no quiero Operar los robots Como un mero tonto Prefiero que El salte Vamos a ver No lo pude Me robaron la kill Pero que Que trampa Dios mío Estoy tratando De llenar Esa barra Del titán Y no me dejan Bueno Vámonos con Con Vámonos con el tir A ver Que sale Por aquí Ojalá que no tenga Problemas con la movilidad El titán El titán Pues Se tiene que llenar La barra Antes de poder utilizarlo Y no tengo nada Absolutamente Nada Lleno Tengo como que Dice Una lástima Allí Ok Esto ya se fue Hacia adelante Debe ser Que tiene El escudo Ok Esto ya está Normal Que me estoy sanando Ups Están andando con todo Me parece que no Si no hago daño Si no hago daño No voy a hacer nada No voy a poder sacar El titán Me voy a reparar A ver si eso me ayuda Déjenme ver si eso ayuda Con el titán Repararse uno mismo Creo que sí Creo que sí señores Vamos a ver Me voy a reparar Aquí A los que están aquí Y a mí mismo Vi por un momento Que aumentaba Pero No veo que aumente Demasiado No te vayas muy lejos Amigo No te vayas muy lejos No me dejes Solo Vamos a sacar Yo tengo la vida Lista Vamos amigo Vamos 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 Vale Uy Estoy súper lento Creo que puede saltar Ok Uy Pues por qué está tan lento Yo sé que tengo Las piernas dañadas Pero tampoco es para tanto Vamos Vamos El la kill La kill que sea mía El la kill que sea mía Oh Perfecto Aquí creo que me van a matar No puedo hacer nada Pero ya tengo la mitad Del titán Llena Que es un Un punto positivo Vamos con este amigo A ver si podemos presionar Un poco más Con este si estoy patinando Fíjense que Creo que es tema De Que no están optimizados Todavía los mapas Ya alguien sacó el titán Ha hecho bastante daño Por lo que veo Este amigo Tiene el titán allí Vamos a apoyarlo Coño Coño Es que seguimos patinando Mira como el auyun patina también No solamente soy yo Que la villa Él me dispara como diciéndome que estamos patinando Pero que puedo hacer Si es el mapa Ni siquiera somos nosotros No se sentimos Se metió ¿A dónde? Se desapareció No puedo ni Bueno Aquí yo si puedo caminar Uy 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 Que hay aquí Que hay aquí Nos quieren destruir Este está patinando por lo que veo ah desaparece ah, no veo estas armas como que están lagueadas no sé qué, no sé qué estaba pasando realmente, sacar Burward ya me quedan dos robots y no veo que llene esa barra de energía, está bastante difícil en el que si puedo alcanzar a mi amigo allá y reventarlo al titán viene a la barra acá no hago mucho daño con con esta barra de energía con estas armas no estoy haciendo mucho daño, perdón ah, pensé que me estaban disparando por este lado oh aquí está el titán, ese sí hace daño vamos a ver qué sucede déjeme sacar a mi titán, por favor déjeme sacar a mi titán no estoy patinando, me quedé aquí en esta zona de patinaje y no estoy haciendo nada bueno, creo que le rompí el escudo a este creo creo que de cerca sí lo estoy destruyendo casi, casi lleno la barra de energía pero no pude vamos a ver si puedo hacerle daño a este amigo ahí saltó no se le da más daño a este ya le accionamos el enlace stand o va a patinar se ha dicho pero matenlo se ha estado jodiendo desde hace rato muchísimo eso es un pequeño fallo estamos empatados pero es un pequeño fallo porque no podemos hacer absolutamente nada estamos patinando y pues patinando es mucho más difícil atinarle al enemigo a ver, a ver no te vayas, no te vayas, no te vayas oh, perfecto vamos a hacerle daño a este que está acá vamos, vamos hicimos bastante dañito están con los phantom te está furtándose, yo creo que vamos a poder sacar el titán ahorita cuando me destruyan el aullón ya está la barra llena vamos a quemar a este Arthur ay, Dios mío, se acabó el tiempo qué mala suerte llené la barra del titán pero se acabó el tiempo eso sí es bastante, bastante mala suerte tuvo candente la batalla para poder sacar el titán no se puede, fíjense que está bastante difícil complicado hay que hacer bastante daño hice casi 2 millones de daños y fue que me dejó sacar el titán no tengo claro qué es lo que permite que el titán salga cómo se llena más rápido esa barra pero apenas tenga o si ustedes saben lo pueden dejar en la caja de comentarios para yo leer allí y estar más informado porque quizás alguien haya visto el vídeo de otra persona que haya comentado cómo se llena de todas formas nos vemos en un próximo episodio piloto le puedes dejar tu like si te gustó la batalla te puedes suscribir al canal si te gusta el contenido y lo puedes compartir con tus amigos para que estén informados bye bye pilotos i